Little World Español Niños, hoy es Halloween Turra, sí es Halloween Dulces vamos a pedir ¿Qué hay allí? ¿Quién es miedo? ¿Qué se esconde allí detrás? ¡Bú! Es papá Niños, hoy es Halloween Turra, sí es Halloween Dulces vamos a pedir ¿Qué hay allí? ¿Tienes miedo? ¿Qué se esconde allí detrás? ¡Más! ¡No! ¡Oh! Un fantasma Niños, hoy es Halloween ¡Hurra! Si es Halloween Dulces vamos a pedir ¿Qué hay allí? ¿Tienes miedo? ¿Qué se esconde allí detrás? ¡Pu! ¡Pu! ¡Es mamá! Niños, hoy es Halloween ¡Hurra! Si es Halloween Dulces vamos a pedir ¿Qué hay allí? ¿Qué le es miedo? ¿Qué se esconde allí detrás? ¡Pu! ¡Ah! ¡Una bruja! Niños, hoy es Halloween ¡Nos encanta Halloween! ¡Ricos dulces a comer! ¿Qué hay allí? Tienes miedo ¿Qué se esconde allí detrás? ¡Meow! ¡Ah! Es nuestro gato Papi, papi, ven a ver Me hice daño y me duele Mira, nina, para ti Una curita y un globo A reír y a jugar Ya no dolerá Mami, mami, me caí Y en el brazo me raspé Una curita especial Un besito y a jugar A reír y a jugar Ya no dolerá Papi, papi, ven a ver Me hice un bobo y me duele Una venda para tu pie Ya no duele, estarás bien A reír y a jugar Ya no dolerá Mami, mami, ven a ver Nos golpeamos y nos duele Niños, niños, yo los curaré Un gran abrazo y a jugar A reír y a jugar Ya no dolerá Mami, mami, ven a ver Papi se hizo un bobo en el pie Un vendaje para papá Muchos mimos te curarán A reír y a jugar A reír y a jugar Lo hemos hecho bien A reír y a jugar Ya no dolerá Hora de vestirnos, niños Está bien, mami Buscamos la camisa Los brazos van primero Luego la cabeza Sí, qué bueno Lo intentamos, lo intentamos Sí, podemos Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí ¿Qué nos ponemos después? ¡Bien hecho, niños! ¿Y ahora qué? Ahora en los pantalones Metemos las piernas Tiramos para arriba Y ya está Lo intentamos, lo intentamos Sí, podemos Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Que nos ponemos después Papi, no me puedo poner las medias ¿Me ayudas? Claro, cariño Buscamos las medias El agujero hay que encontrar Ponemos el pie dentro Y ya está Lo intentamos, lo intentamos Sí, podemos Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí ¿Qué nos ponemos después? Buscamos los zapatos Buscamos los zapatos Cada uno de su lado Metemos los pies Y ya está Y ya está Lo intentamos, lo intentamos Sí, podemos Sí, podemos Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Que nos ponemos después Una última cosa, niños Lo están haciendo genial Buscamos la chaqueta Y pasamos los brazos Ven, Nico Nina te ayudará Lo logramos, lo logramos Vamos, sí, podemos Sí, sí, sí A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo Tú y yo ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¿Qué corte es el mejor? Este corte, sí, sí, sí A desenredar y a cortar Como una princesa Te verás ¡Gracias, mami! De nada, cariño ¿Tu turno, Nico? Mmm No sé si quiero A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo Tú y yo ¡Qué silla tan genial! ¡Qué corte es el mejor! Este corte, sí, sí, sí Corta aquí y corta allí Cortarse el pelo es tan genial ¡Sí! A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo Tú y yo Ahora es nuestro turno ¿Qué corte es el mejor? Este corte, sí, sí, sí A cortar y cepillar Cambio de estilo ¡Muy genial! ¡Sí! Te ves genial, mami Tú también, papi Gracias, niños A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo ¡Sí! Tú y yo ¡Sí! 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 ¡Qué corte es el mejor! Este corte, sí, sí, sí Cortarse el pelo Cortarse el pelo Es genial Vamos juntos otra vez Me encanta jugar en el parque Me encanta tre trepar en el parque Ven a jugar en el parque Es tan divertido ¡Es tan divertido! Me encanta columpiarme en el parque Me encanta jugar en el parque Ven a columpiarte conmigo Es tan divertido Es tan divertido ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! Me encanta saltar en el parque Saltar muy, muy, muy alto en el parque Ven a saltar al parque conmigo ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! Sube y baja en el parque Arriba y abajo en el parque Sube y baja en el parque ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! Vueltas y vueltas en el parque Girando y girando en el parque Giremos y giremos en el parque ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! Me encanta ju-jugar en el parque Todos juntos en el parque Ven a ju-jugar en el parque ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! ¡Sí! ¡Ah! 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 Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Nico quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Nina quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverá Todos podemos jugar Lluvia, lluvia, ya se fue Aprendiendo a nadar Aprendiendo a nadar Con mamá y papá No tengas miedo Ven y salta Aprendamos a nadar Hacemos burbujas Burbujas divertidas Con mamá y papá No tengas miedo Es muy divertido Aprendamos a nadar Como un pececito Bajo el agua Es muy divertido No tengas miedo De aguantar el aire Aprendamos a nadar Nadamos súper rápido Súper, súper rápido Como papá Lo hacemos bien Como tú Aprendamos a nadar Vamos a flotar Vamos a flotar Vamos a flotar Qué divertido Nos encanta flotar En familia Aprendiendo a nadar Hora del baño Qué divertido Qué divertido Qué divertido Es hora de bañarse Salpicaremos Con las burbujas Nos encanta bañarnos A salpicaremos A salpicaremos A salpicaremos Vamos a salpicare Hora del baño Qué divertido Es hora de bañarse Nos lavaremos Con shampoô Nos encanta bañarnos Lavar, 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 lavar Hora del baño, qué divertido Es hora de bañarse Nos limpiamos con la esponja Nos encanta bañarnos Limpiar, 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 limpiar Hora del baño, qué divertido Es hora de bañarse Hacer burbujas, muchas burbujas Nos encanta bañarnos Burbujas, burbujas Hora del baño, qué divertido Es hora de bañarse Hay que enjuagarse todo el jabón Nos encanta bañarnos Enjuagar, enjuagar Hora del baño, qué divertido Es hora de bañarse Pueden jugar y disfrutar Nos encanta bañarnos Jugar, jugar Jugar, jugar Casco, casco Hay que usar el casco No, no, no quiero usar Nina, Nina, te protegerá No, no, no lo quiero usar Nina, Nina, tu hermano usa el casco Tu, 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 a él le gusta el casco Sí, 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 ahora lo quiero usar Yupi, 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 me encanta ¡Sí! Jajaja, sí Rodilleras, hay que usar rodilleras No, no, no quiero usar rodilleras Nico, Nico, te protegerán No, no, no las quiero usar Nico, Nico, tu hermana usa rodilleras Du, 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 mírala andar Sí, 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 ahora las quiero usar Yupi, yupi, sí, me encantan Columpios, columpios Columpios, nos queremos columpiar Niños, niños, hay que esperar Nico, Nina, aprendamos a esperar No, no, no queremos esperar Niños, cuidado, se pueden golpear Du, 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 se pueden golpear Sí, 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 hora del columpio Hurra, hurra, sí, nos encanta ¡Sí! Topoganes, qué divertido son Esperen, esperen, su turno hay que esperar Nico, Nico, Nina, aprendamos a esperar No, no, no queremos esperar Nico, Nina, atentos hay que estar Du, 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 atentos hay que estar Sí, 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 hora del tobogán Hurra, hurra, sí, nos encanta ¡Sí! 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 Nico se siente mal Muy cansado y triste está Tiene fiebre y mucha tos Nina llama a mamá Mamá y papá saben qué hacer Cuidaremos bien de ti Cuando no te sientas bien Aquí estaremos para ti Aquí estaremos para ti Nina se siente mal Muy cansada y triste está Tiene fiebre y mucha tos Nico llama a mamá Nico llama a mamá Mamá y papá saben qué hacer Cuidaremos bien de ti Cuando no te sientas bien Aquí estaremos para ti Mamá y papá Mamá y papá los cuidarán Hasta que se sientan bien Poco a poco mejorarán Volverán a jugar Mamá y papá Mamá y papá saben qué hacer Mamá y papá saben qué hacer Cuidaremos bien de ti Cuando no te sientas bien Aquí estaremos para ti Mamá y papá los cuidarán Hasta que se sientan bien Poco a poco mejorarán Sonreirán Ya verán Sonreirán Ya verán Hola niños Hoy vamos a aprender algo muy importante Aprenderemos a lavarnos las manos Cuando estornudas Cuando toses No olvides Las manos lavar Lavarte las manos Lavarte las manos Con agua y jabón Lavarte las manos Lavarte las manos Con agua y jabón Cuando volvemos de jugar afuera No olvides las manos lavar Un poco de agua y ya está Mira mamá Nico usa el jabón Al lavar las manos Al lavarnos con jabón Es mucho mejor Antes de merendar No olvides lava tus manos Lavarse las manos, lavarse las manos Haciendo burbujas Lavarse las manos, lavarse las manos Con agua y jabón Lavarse las manos, lavarse las manos Haciendo burbujas Lavarse las manos, lavarse las manos Y ahora a comer El elefante se lastimó Mejor llamemos al doctor Ups Nuestro amigo se lastimó Queremos ayuda La ayuda del doctor Doctor, doctor Ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor Ayúdanos Ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo El doctor nos ayudó Le quitó ese bobo Pero su curita se cayó Pero su curita se cayó Ayúdanos Ayúdanos doctor A curarlo Doctor, doctor Doctor, doctor Ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor Ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor Ayúdanos Ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor Ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Tu juguete no está bien Mami nos ayudará Curaremos su brazo Pronto estará muy bien Nuestro juguete ya está bien Gracias doctor Muchas Gracias Mira mis muñequitos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi dedo, papi dedo, papi dedo, ¿qué es lo que haces? Arreglo el carro, arreglo el carro, es lo que hago Guau, genial Guau, genial Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿qué es lo que haces? Mami dedo, mami dedo, ¿qué es lo que haces? Jardinería, jardinería, es lo que hago Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué es lo que haces? Ayudo mamá, ayudo mamá, es lo que hago Gracias, cariño Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué es lo que haces? Arreglo el carro, arreglo el carro, es lo que hago ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, lo haces genial! Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿qué es lo que haces? Te abrazo, te abrazo, te abrazo, es lo que hago Las pruebas de la ambulancia girando van, girando van, girando van Las ruedas de la ambulancia girando van, por toda la ciudad Por toda la ciudad Si alguien se hace daño paramos a ayudar Paramos a ayudar, paramos a ayudar Si alguien se hace daño paramos a ayudar Para curarlo y que esté bien Para curarlo y que esté bien El doctor ya llegó para chequear tu rodilla Chequear tu rodilla, chequear tu rodilla El doctor sabe cómo curarte Para que juegues otra vez Para que juegues otra vez Si te duele la barriga Llama a la enfermera Llama a la enfermera Llama a la enfermera Ella sabrá lo que hay que hacer Para que estés mejor Para que estés mejor Si La ambulancia tiene luces coloridas Luces coloridas Luces coloridas La sirena avisa que tiene que pasar Para poder ayudar Para poder ayudar Si Una niña tropezó Y se golpeó Se golpeó Se golpeó Se golpeó La ambulancia ya llegó Para curarla Y sanarle Se bobó Y sanarle Se bobó Un pequeño se cayó Y se lastimó Y se lastimó Se lastimó Se lastimó Se lastimó La enfermera sabe cómo curarlo Para que juegue otra vez Para que juegue otra vez Para que juegue otra vez Todos los niños se sienten bien Se sienten bien Se sienten bien Se sienten bien La enfermera y el doctor Lo hicieron genial Para que se sientan bien Para que se sientan bien Se sienten bien Queremos paletas Por favor Paletas Por favor Por favor Por favor ¿Qué color Les gusta más? Azul Rojo Amarillo O verde Azul 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 Me gusta más Azul 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 Me gusta más Aquí tienen También Sus paletas 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 Azules ¡Ay! ¡Qué coloridas son! ¡Ay! 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 Tenemos anteojos Por favor ¿Qué color Les gusta más? Azul Rojo Amarillo O verde Amarillo 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 Me gusta más Amarillo 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 Me gusta más Aquí tienen Sus anteojos Anteojos Amarillos ¡Ay! ¡Ay! Que coloridos son ¡Ay! 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 ¡Ahhh! ¡Ay! Queremos sombreros Por favor Sombreros Por favor Qué color Les gusta más Azul Rojo Amarillo O verde 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 Verde, verde me gusta más Verde, verde me gusta más Aquí tienen sus sombreros Sombreros verdes ahí ¡Qué color tan genial! Queremos muchos globos, por favor Muchos globos, por favor ¿Qué color les gusta más? Azul, rojo, amarillo o verde Rojo, rojo me gusta más Rojo, rojo me gusta más Aquí tienen sus globos Globos rojos ahí ¡Qué color tan genial! ¡Niños! ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! Cosas sanas y muy ricas ¡Hora de comer! Comer sano es genial ¡Yami! ¡Quiero galletas! ¡Sí! No, no, yo no quiero Galletitas quiero Yo, oh, no, no, yo no quiero ¡Vamos, niños! ¡La comida está lista! ¡Hora de comer! Cosas sanas y muy ricas ¡Hora de comer! Comer sano es genial ¡No quiero saludable! ¡Quiero pastelitos! ¡No, no, yo no quiero Pastelitos quiero Yo, oh, no, no Yo, oh, no, yo no quiero Oh, cariño, has comido demasiados dulces Necesitas comer más sano ¡Hora de comer! Cosas sanas y muy ricas ¡Hora de comer! Comer sano es genial ¡Mira lo que encontré! ¡Guau! ¡Niami! No, no, yo no quiero Chocolates quiero Yo, oh, no, no Yo, oh, no, no, yo no quiero ¡Sí! ¡Hora de comer! ¡Sí! Cosas sanas y muy ricas ¡Hora de comer! Comer sano es genial Oh, ¿qué es eso? No, no, yo no quiero Ricos dulces quiero Yo, oh, no, no Yo no quiero No, no, papi Vamos a comer sano ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! Cosas sanas y muy ricas ¡Hora de comer! Comer sano es genial ¡Mmm! ¡Niami! ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Niami! 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 ¡Sí, mamá! Comiendo dulces ¡No, mamá! ¡Estás mintiendo! ¡No, mamá! ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! Nico, Nico ¡Sí, papá! Comiendo galletas ¡No, papá! No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca ¡Ja, ja, ja! ¡Nina! ¡Nina! ¡Sí, mamá! Comiendo pastel ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Nina! ¡Nina! ¡Sí, papá! Comiendo dulces ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nico, Nina ¡Sí, mamá! Comiendo bocaditos ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te encuentro Niko y Nina, ¿dónde están? Escondidos los busco en el salón Escondidos detrás del sofá los encontré ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Dónde están? Escondidos los busco en la cocina los veo Bajo la mesa los encontré ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Uno, dos, tres ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te encuentro Mami, papi, ¿dónde están? Escondidos los buscamos En el parque los veo Entre las flores los encontramos ¡Mami, papi, 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 papi! ¡Oh! 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 ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te encuentro Helado helado ñam 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 Helado helado que divertido Muchas cosas ricas encontrarás aquí Helados comeremos todos sí sí ¿Quién quiere helado por aquí? Queremos fresa por favor La fresa rica y dulce es Nos encanta sí 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 Helados para toda la familia Helado helado ñam 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 Helado helado que divertido Muchas cosas ricas encontrarás aquí Helados comeremos todos sí sí ¿Cuántos helados por aquí? Queremos de arándanos por favor Arándanos que ricos son Nos encanta sí 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 Helados para todos sí 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 público Elam ñam ñam Helado helado ñam 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 helado helado que divertido jalado rijam ñam ñam Möglich cosas ricas encontrarás aquí Helados comeremos todos, sí, sí ¿Cuántos helados por aquí? Queremos de vainilla, por favor ¡Vainilla! ¡Qué rica es! ¡Nos encanta! ¡Sí, sí, sí! Helados para todos, sí, sí, sí Helado, helado, ñam, ñam, ñam Helado, helado, qué divertido Muchas cosas ricas encontrarás aquí Helados comeremos todos, sí, sí ¿Cuántos helados por aquí? Queremos de chocolate, por favor ¡Chocolate! ¡Qué rico es! ¡Nos encanta! ¡Sí, sí, sí! Helados para todos, sí, sí, sí Helado, helado, ñam, ñam, ñam Helado, helado, qué divertido Muchas cosas ricas encontrarás aquí Helados comeremos todos, sí, sí ¡Niños! ¡Hora de levantarse y alistarse! Así es como nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara Así es como nos lavamos la cara Temprano en la mañana Limpia, limpia, limpia Así es como nos limpiamos los dientes Limpiamos los dientes Limpiamos los dientes Así es como nos limpiamos los dientes Temprano en la mañana Limpia, limpia, limpia Limpia, limpia Limpia, limpia Limpia, limpia ¡Sí! Así es como nos peinamos Nos peinamos, nos peinamos Así es como nos peinamos Temprano en la mañana Nos peinamos Nos peinamos Así es como nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos Así es como nos vestimos Temprano en la mañana Nos vestimos El desayuno está listo Así es como desayunamos Desayunamos, desayunamos Así es como desayunamos Temprano en la mañana Hora de salir a caminar Así nos ponemos los zapatos Los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos Temprano en la mañana A caminar A caminar Así es como decimos adiós Decimos adiós Decimos adiós Así es como decimos adiós Temprano en la mañana Adiós Adiós Grande o pequeño Grande o pequeño Vamos a ver Cuál es para ti y para mí Grande o pequeño Taza grande Muy muy grande Taza pequeña Muy muy pequeña Nina usa la taza pequeña Papi usa la taza grande Cosas pequeñas y grandes Grande o pequeño Grande o pequeño Vamos a ver Cuál es para ti y para mí Grande o pequeño Cepillo de dientes Cepillo de dientes Muy muy grande Cepillo de dientes Muy pequeñito Nico usa el pequeñito Mami usa el más grande Cosas pequeñito de dientes Cosas pequeñas y grandes Grande o pequeño Grande o pequeño Vamos a ver Cuál es para ti y para mí Grande o pequeño Pelota 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 Muy muy grande Pelota 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 y fa сегодня Tele2 search na Cepillo de dientes Grandes Grande o pequeño Grande o pequeño Vamos a ver Cual es para ti Y para mi Grande o pequeño Cepillo Grande Muy, muy grande Cepillo Pequeño Muy, muy pequeño Nina Usa el pequeñito Mami Usa el más grande Cosas pequeñas Y grandes Grande o pequeño Grande o pequeño Grande o pequeño Vamos a ver Cual es para ti Y para mi Grande o pequeño En la playa Vamos a jugar Y divertirnos Todo el día Jugar en la playa Es genial Jugar en la playa Es genial En la playa Vamos a jugar Nuestra piel Hay que cuidar Jugar en la playa Es genial Jugar en la playa Es genial Jugar en la playa Es genial En la playa Vamos a jugar Un castillo hay que armar Jugar en la playa Jugar en la playa Jugar en la playa Es genial Jugar en la playa En la playa En la playa Vamos a jugar Una tortuga viene a visitar Jugar en la playa Jugar en la playa Jugar en la playa Es genial En la arena mami jugará Hacer una sirena Jugar en la playa es genial ¡Si! Jugar en la playa es genial ¡Si! A la pelota vamos a jugar Es tan divertido Jugar en la playa es genial ¡Si! Jugar en la playa es genial En la playa vamos a jugar Y si hay hambre merendar Jugar en la playa es genial Jugar en la playa es genial Jugar en la playa es genial ¡Si! ¡Si! ¡Si!